Yo creo que más que el condimento táctico, a nosotros como entrenador lo que más creo que nos costaba era convencer a los jugadores que esto era posible, porque eso tiene mucho más peso que la manera que uno elija. Bueno, el partido con el Barcelona el año pasado había empezado con Cuellar, Bustinza, Raúl García, Rodrigo Tarín. Luego en los costados habían jugado Juanfran y Jonathan Silva, Vesga y Rubén Pérez en el medio. Y después hemos jugado con Youssef, Nesiri, Nabil y Oscar. Y bueno, habíamos pensado, porque nosotros veníamos jugando con línea de cuatro, simplemente con una lógica ese partido, porque yo como puedo decir que en mi historia hace más de 20 años jugué en el Barcelona, casi siempre ellos parten de una premisa y siempre han mantenido este sistema. Bueno, cuando uno juega con cuatro defensas, casi siempre tiene que defender cinco pasillos. Entonces, bueno, eso como un equipo que tiene más calidad que vos, entonces cómo podíamos defender estos pasillos laterales y los pasillos centrales con un equipo que mueve el balón con tanta velocidad. Habíamos partidos de esa lógica. Y como casi siempre con todos los sistemas, el Barcelona siempre era dominador. Casi siempre quedaban con una estructura, bueno, con los dos laterales muy altos, los dos interiores. Nosotros pusimos estos dos medios encima de sus dos interiores. Y teníamos que arriesgar un poco, bueno, desde el lado contrario, trabajar bien las coberturas para que tratar de minimizar esos espacios en los lugares que a nosotros nos convenían más, que eran sobre todo en ese momento con Messi yendo hacia adentro, bueno, y Jordi Alba proyectándose, que es algo que siguen haciendo hacia el día de hoy. Yo creo que más que el condimento táctico, a nosotros como entrenador, lo que más creo que nos costaba era convencer a los jugadores que esto era posible. Porque eso tiene mucho más peso que la manera que uno elija, convencerlo. Porque, bueno, los equipos grandes casi siempre tienen algo que es que a nivel mental ellos enseguida te quieren demostrar que son superiores a vos y nosotros necesitamos esa capacidad de resiliencia que, bueno, yo creo que este partido empezamos perdiendo. Pero el equipo, bueno, se sobrepuso y, bueno, pudimos darlo vuelta. Obviamente que se tiene que coincidir también con una no muy buena tarde de ellos, con las posibilidades que tengan tener fortuna. Y después que casi todo salga a la perfección. Aparte, nosotros pudimos aguantar bastante en la primera parte, porque yo recuerdo el análisis nuestro, que a pesar de jugar con tres centrales, pudimos estar bastante lejos del arco. Y esto nos permitía, bueno, cuando recuperar el balón, al menos tener tres hombres para contraatacar, que tenían mucha velocidad, que eran Nabil, Youssef y Oscar, y que siempre tenían la premisa de llegar. Y después nuestros laterales, cuando ellos cerraban, tenían mucha capacidad para llegar, y bueno, y el equilibramos, el equipo siempre con cinco jugadores, con sus hombres de mayor capacidad técnica, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y el partido se dio bien. En ataque, lo que habíamos pensado, es que tanto Nabil, como Oscar, que tienen muchísima velocidad, pudiéramos crear, en estos pasillos, capacidad para correr, Youssef, capacidad para venir y correr, porque también estos tres jugadores, es verdad que tienen una capacidad física para poder correr 35, 40 metros, y eso se vio en ese partido, y bueno, y después, bueno, sobre todo, crear muchísima solidez a nivel defensivo, que creo que la tuvimos, y son partidos que te sale una vez de cada tanto, y bueno, tuvimos la suerte, no solo con el Leganes, sino con el La Vez, más o menos con un plan parecido, nos había dado resultado. Los goles de ese partido, bueno, habían venido, sobre todo, en una premisa que nosotros veníamos trabajando, que sabíamos que su defensa jugaba muy adelantada, y si nosotros teníamos posibilidad de sumar cuatro o cinco pases, que ya era mucho, y al poner a, al poner estos tres jugadores dentro, obligábamos a cerrar a sus laterales por los pasillos que les comenté al principio, y viene el primer gol, recuerdo, al tener a Juanfran, porque si uno recuerda esos goles, Jonathan Silva corre a un balón largo de Vesga, y bueno, y llega en esa posición, que llega Nesiri, llega Nabil, pero Juanfran también estaba, estaba dentro del área, entonces esto nos obligaba siempre a llegar con gente, y teníamos mucha presencia, y equilibrábamos siempre el equipo con estos cinco, bueno, así viene el gol, en un centro que Nabil llega a la espalda de su central, y bueno, nosotros cuando llegábamos al fondo, siempre, casi siempre, jugábamos un centro al segundo palo, cuando llegábamos tres cuartos, fijábamos un centro por delante, y bueno, más o menos, esa fue la idea del primer gol, que salió así, que tuvimos suerte, que al final coincide la capacidad del centro, y la llegada del Sar en este caso. Bueno, y el segundo gol, también al tener estos dos jugadores, que son dos medias puntas, en este caso, Nabil y Oscar, casi siempre jugaban a los costados de Busquets, y a la espalda, en este caso, creo que era Rakitic, y Coutinho, esto obligaba a veces, a aquellos como juegan mucho con el hombre, a tener espacio para jugar, y es un balón largo de Rubén, a Josef, que después, bueno, y la virtud para mí de ese gol, está en la capacidad de Oscar, de creer, que ese balón le puede llegar, porque acá, bueno, obviamente que hay un error del central, pero llega, llega Oscar, Jonathan estaba acá, Juan Fran llega, porque siempre se ven estos cinco jugadores, que llegaban al área de, al área rival, y Oscar tiene el premio, bueno, que cuando se equivoca el jugador, está por detrás, bueno, y empuja en esa jugada, bueno, las jugadas tienen un patrón parecido, que era jugar a la espalda, hacer transiciones rápidas, y ahí tuvimos el premio. Gracias. 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 Gracias.